Hola, mi nombre es Elvira y hoy voy a hablar un poco sobre IndivaSystem antes de comprar este producto. También tengo algunas advertencias muy importantes para preservar su salud así que presta mucha atención a lo que tengo que decir en este vídeo. Lo primero que debes saber sobre IndivaSystem es que solo se vende en el sitio web oficial, no se puede encontrar en ningún otro lugar, así que tenga mucho cuidado y asegúrese de comprar el producto original del sitio web oficial porque, desafortunadamente, muchas personas han vendido este producto en sitios no oficiales y con la compra de este producto en sitios no oficiales lo que la persona realmente recibe no es el producto original y no ser el producto original puede dañar su salud y luego. Piensan que el producto no funciona y todo, cuando en realidad lo hace, así que ser muy cuidadoso con eso. Y para ayudar a la gente he dejado el enlace a la página web oficial en la parte inferior de la descripción de este vídeo así que asegúrese de comprobar que fuera cuando haya terminado de ver este vídeo. Por lo tanto, usted puede preguntarse lo que es IndivaSystem y si realmente funciona. Y la respuesta exigente IndivaSystem funciona y después de muchas pruebas de laboratorio, los investigadores han identificado que hay una fórmula natural en IndivaSystem con ingredientes concentrados de alta calidad que los objetivos que ayudan a promover la pérdida de peso y eliminar la grasa corporal obstinada. Ayuda a quemar calorías y reducir la grasa obstinada en diferentes regiones del cuerpo que causan un aumento de peso poco saludable, lo que resulta en dificultades para realizar diversas funciones diarias. Si pesas 100 kilogramos ahora, si temes por tu salud, si amas la buena comida y no puedes mantener una dieta, si no te gusta entrenar, si las personas se ríen de tu sobrepeso, si tienes complejos debido a la obesidad, IndivaSystem es el suplemento adecuado para ti. IndivaSystem te ayudará a perder peso sin dietas locas, sin ejercicios físicos, sin gastar dinero y sin salir de casa. Tenga en cuenta que este producto es completamente seguro de usar y se procesa de acuerdo con estándares estrictos, estériles y precisos. IndivaSystem ha sido probado y aprobado por miles de personas de todo el mundo y nadie se ha quejado de los efectos secundarios. Así que si usted está luchando con dificultad para perder peso, todo lo que tienes que hacer es tomar el suplemento y usted comenzará a perder peso y tener una vida saludable. Así que si gente sin duda se puede confiar en este producto, hay muchas personas por ahí que tienen grandes resultados con IndivaSystem y también se puede lograr estos resultados. Sin embargo, debe tener en cuenta que cada cuerpo puede reaccionar de una manera única, así que sea realista sobre el tratamiento y las expectativas. Además, el proceso de compra es bastante simple. Simplemente ingrese los datos y el número de teléfono en el sitio web oficial y luego responda a una llamada de un representante que confirmará la cantidad deseada. Y luego el producto llegará a su puerta en poco tiempo y solo pagará cuando reciba el producto. Entonces quería grabar este vídeo, antes de decirte que tengas cuidado con el sitio web desde el que vas a comprar IndivaSystem y también, si compras el producto, haz el tratamiento exacto, tómalo en serio, para que realmente funcione. Recuerde tener en cuenta que los resultados serán muy diferentes de cualquier otra persona, porque su organismo funciona de una manera muy única. Pero recomiendo encarecidamente hacer el tratamiento durante al menos 3 meses para obtener mejores resultados. Realmente espero que este vídeo te haya ayudado gente y si tienes alguna pregunta puedes dejarlos en un comentario a continuación y estaré encantado de ayudarte. Recuerde si desea comprar IndivaSystem con un descuento especial, como dije, dejaré el enlace del sitio web oficial a continuación en la descripción del vídeo. Buena suerte con el tratamiento, espero que la gente tiene un gran día.